En el colegio me llaman el hijo del helicóptero Me comunican que están preparados en Pirley En Pirley para cambiar ya la rueda a Fernando Alonso ¿Puedo ver la televisión? Sí, pero sin encenderla En el colegio me llaman embustero ¡Se te lo hagas yo en el colegio! ¡Tío, tío! ¡Tío! ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Y cuántas tardes van a hacer efecto? Tus últimas palabras antes de morir La próxima vez, mexicano, tiraré a matar ¡Espérate! ¡Que voy! Oye, ¿tu padre dónde es? Mi padre es andaluz ¿Y el tuyo de dónde es? No, el mío anda, pilas Ese es el tuyo de dónde es? La primera vez, ruedera